En la orilla de este monte de algarrobos andaba una pareja de monteritas de cabeza negra en busca de semillas. Entre mezclados con los chañares se veían algunos cardones. La víbora de coral es venenosa, tiene anillos completos, negros, blancos y rojos. También es peligrosa la víbora yarará, muy común en algunos sectores. Se alimenta de roedores. Cuando se enoja se enrosca. El timbó blanco es un árbol nativo de hasta 20 metros de alto. El cedrón del monte es un arbusto de flores blancas perfumadas. Una hembra de corbatita come semillas de varias plantas. Un árbol nativo de olas. La hembra del naranjero come los frutos del hombú. Muy cerca estaba el macho. Es llamado también siete colores. Raros y vistosos hongos crecían en el monte. La calandria grande canta y salta para atraer a una compañera. En cambio los horneros ya estaban trabajando con barro y pajitas en la construcción del nido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!